Oye, lo infuriamos, teniendo la cabeza y gritando. Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Nos hemos acercado a que se aburra la ventaja de él y de decirle. Ha salvado a otro, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados, con él también le insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en fin y hablaba hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con los potentes. Eloí, Eloí, le más abatadí. Que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has amado? Algunos de los presentes, al oír, al oírlo, decían. Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a papá, no respondió a mi narra. La sujetó a otra rizo y se la acercó para que le viera, diciendo. Vamos a ver si viene Elías a bajarla. El Jesús, la conforte grito, expirió. Nos ponemos a dormir. No, gracias. A ver, aquí pensé que era el piso. ¿Qué se quiere? ¿Qué se quiere? ¿Qué se quiere? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana. Bajo el cadáver, lo volvió en la sábana y lo puso en los ejemplos, excavado en la roca, y tocó con una piedra la entrada de la sábana. María 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 María, amada a José, se fijaba en el nombre de él. Palabra de la Semilla Si la semilla no muere, no nacerá la espina. Si no aceptamos la cruz, cómo alcanzar la vida, cómo alcanzar la vida. Por la cruz, a la luz, fuerte de amor y vida. Por la cruz, a la luz, fuerte de amor y vida. Nos simboliza la muerte, el signo de victoria. Por la cruz, a la luz, fuerte de amor y vida. Por la cruz, a la luz, fuerte de amor y vida. Por la cruz, a la luz, fuerte de amor y vida. Por la cruz, a la luz, fuerte de amor y vida. Por la cruz, a la luz, fuerte de amor y vida. Por la cruz, a la luz, fuerte de amor y vida.